El delincuente del Palacio de Gobierno jamás lo va a olvidar, tuvo que enviarnos a estas policías cobardes y traidores. Valiente periodista Claudia Toro le dice su vida a Pedro Castillo y a la Policía Nacional del Perú quienes atacaron a manifestantes con bombas lacrimógenas. Más detalles en el siguiente video. ¡Vamos! 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 Bien amigos de Informativo Perú, le contamos que esta tarde estuvimos en la marcha Reacciona Perú. Hemos sido testigos como la policía ha empezado a atacar a todos los manifestantes lanzando bombas lacrimógenas, ¿no? Ante este ataque de la policía se pronunció la periodista Claudia Toro, una de las principales impulsoras de esta gran marcha, ¿no? Destruyó a Pedro Castillo y por supuesto a los policías quienes atacaron a los manifestantes. ¡Nos hemos reunido más de 50.000 peruanos en un día histórico! El 5 de noviembre, el delincuente de Palazzo del Gobierno jamás lo va a olvidar. Tuvo que enviarnos a estas policías cobardes y traidores, a estas policías serviles, para que no se pudieran ingresar a plantar el himno nacional a la plaza de armas. Porque lo que ellos están haciendo es servirle a la corrupción, es servirle a un delincuente. Y ellos hacen su trabajo porque lo que quieren ellos es enfrentarnos entre peruanos. Durante décadas, el terrorismo y el narcoterrorismo y muchos otros grupos sectarios, puertos de hambre, que viven de la teta del Estado toda su vida, nos han enfrentado y han intentado destruir a la Policía Nacional. Y hoy lo hacen y no se dan cuenta. Hoy lo perpetran y ellos les sirven. Y no se dan cuenta que los mismos enemigos de siempre, los enemigos del país, hoy han ganado una elección usando las mismas armas democráticas para vencernos, para saquear el Estado, para robarle a todos los peruanos, porque no nos están robando a los que supuestamente tenemos una cadera, a los que supuestamente no metemos en las calles. Precisamente le roban al que menos tienen, a los más pobres, que hoy no compran ni cinco panes por un sol, que no comen tres veces al día, que tienen que hacer una olla común para poder llevarse un plato de comida a la boca. Y por ello estamos aquí, porque muchos jóvenes vamos a migrar a otro país, pero lo que no nos podemos permitir es la destrucción de todo el Perú. Por eso hemos salido a marchar. Y que el corrupto de Palacio de Gobierno, y que el corrupto de Elilmín Cerró, escuche con fuerza que no le tenemos miedo. ¡No le tenemos miedo! ¡No le tenemos miedo! ¡No le tenemos miedo! ¡Fuera Castillo! ¡Fuera! 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 Dice la gente, pues, acabamos a la periodista de todo de a toro, que ha venido también a la marcha. Escuchan en este momento, que están en redes sociales y nos están mirando. Es por ello nuestra lucha, a los miles de jóvenes que hoy vinieron para reaccionar a Perú, a este lema, porque solo es un lema, es un mensaje. No somos un partido, no somos un grupo, no somos una marca, tampoco un color. Solo somos una sola bandera nacional. No nos vamos a obredar, no nos vamos a obredar, no nos vamos a movilizar con un delincuente, mil millones de jóvenes que representan este país, que son más de cuatro millones. Vamos a salir a las calles, reacciones, Porque jóvenes peruanos, que hoy no han tenido la marcha, vamos a convocar una nueva lucha para que el pueblo peruano repudia a un ladrón. ¡Fuera Castillo, fuera! Muy bien amigos, son las palabras de la periodista Claudia Toro, que también es una de las impulsoras de esta marcha en contra del gobierno comunista de Pedro Castillo. Muy bien amigos de Informativo Perú, ya vimos las fuertes declaraciones de la periodista Claudia Toro, que es una de las principales impulsoras de esta marcha. Ha anunciado que próximamente habrá una nueva marcha en contra del gobierno de Pedro Castillo. Hubo gran cantidad de personas que el día de hoy han marchado en contra de este gobierno nefasto de Pedro Castillo, así como lo pueden ver en imágenes. Por más que algunos quieran desinflar la marcha y decir que no hubo mucha gente, bueno, las imágenes hablan por sí solas. Muy bien amigos de Informativo Perú, gracias por ver el video, no te olvides de dejar tus comentarios, también informamos si estuviste presente en la marcha. No te olvides también suscribirte a este canal Informativo Perú. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!